Pedalear de Argentina para el Mundo Nos encontramos en Suk Alwakif que es uno de los mercados más antiguos aquí de Qatar, Doha Nos saben todas las cosas que pueden encontrar desde souvenirs, ropa especias, de todo un poco pero lo principal es que nos dijeron que hay una bicicletería y vamos por eso Sí, además también otra de las cosas estamos aquí en pleno movimiento plena noche de Qatarí una noche agradable, estamos con camperita es que hay que regatear los precios así que vamos a buscar, vamos a encontrar qué es lo que vamos a ver en esta bicicletería que si ahora cambio la cámara hacemos así y ya la estamos viendo no lo puedo creer que dentro de este lugar haya una bicicletería, Muna Me encantan, mirá que lindas Sí, muchos modelos mountain bike para chicos vamos a entrar decimos siempre Salam Aleikum que quiere decir que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes Bueno, y eso se lo decimos a los comerciantes vamos a meternos en esta bicicletería Salam Aleikum Salam Aleikum Bueno, ahí saludamos al Murir que es como si fuera el dueño o el manager del lugar y aquí empezamos a ver la bicicletería Muna, mirá, tienen, bueno Hay de todo De todo, ¿no? Mirá, ahí tenés cantimploras La caramaniola Candados Candados, bien Luces Luces De todo un poco Bien completo es el lugar Sí, sí, bien completo Casquitos por allá arriba Vamos a seguir Bueno, esta es una bici de carrera A ver si la podemos llegar a ver Venimos una Súper linda Sí Por acá también hay muchas cosas para los chicos Porque viste que es un lugar donde vienen mucho las familias Sí, es como que te encontrás de todo acá Podés comprar desde especias, comida ¿Qué más? Souvenirs para regalar Muna, está increíble esta bicicletería Bien como si fuera típica de barrio Bien, bien, bien local Bien de Catar Bien de Catar Pero hay unas que son, bueno Quizás muy modernas Y todo Esta debe tener mucha historia No podemos hacer ninguna entrevista Porque no hablan inglés Y nosotros sí Teasqui árabe Pero no tan Para hacer una entrevista Nos manejamos hablando el árabe Pero no para hacer una entrevista Es más bien una bicicletería familiar Sí, podríamos decir que sí De la ciudad vieja Porque fuera De donde estamos nosotros Claro, sí Hay grandes Como cosas de lujo Sí, muchas tiendas grandes Sí Vamos a ver afuera que tienen Porque están atendiendo Bueno, ya estamos afuera Y vemos que aquí están Distinto modelo Rodado Se ven de buena calidad, ¿eh? Sí, sí, muy buena calidad Hay distintos colores Mirá estas Las de niñas Sí Súper lindas Como para llevar a una A la muñeca A la muñeca Tienen canastito No podemos creer que Muna se distrajo ahí con el niño No podemos creer que Justo casi en nuestro último día Grabando para pedalear Que veamos una bicicleta En este lugar Que en el último Donde me hubiese imaginado Que íbamos a encontrar Algo para el programa Específico Era acá Estábamos comprando Un, ¿cómo es que se llama? Bajur Que son esas cosas Que largan olor Y de pronto Una bicicletería Apareció la bicicletería Seguimos recorriéndola En el Zuc Alhuacif Que es Además este Zuc Del siglo XIX Se remodeló En el año 2006 Tardaron dos años Hasta el 2008 Y ahora es un lugar típico Donde siempre hay que regatear Pero yo creo que acá No podés regatear Los precios De las bicicletas No, a mí me parece que no Y lo que es muy curioso Que no hay muchas niñas Que anden en bicicleta No vimos muchas mujeres No, no, no Son más los neves Bueno, acá hay un cliente La pregunta es Sí ¿Cómo anda en bici Con túnica? Bueno Tiene un pantaloncito Debajo de la túnica Así que yo intuyo Que se la levantará Se subirá Y pedaleará Bastante cuidada La tiene la bici, ¿no? Nueva la tiene Nuevita, nuevita, limpita Habíamos rentado una bici Que no era muy de nuestro agrado Pero bueno El taller está a la vista, ¿viste? Sí, eso también está todo mezclado Compran la bici Hay monopatines, ¿eh? Que ahí podemos ver También hay muchos Se usa muchísimo el monopatín acá Bueno, así Improvisado Porque no la habíamos visto Y nos encontramos justo En nuestra última noche Vamos a seguir conociendo Más países en pedalear De Argentina para el Mundo Gracias por estar Gracias por ser parte Y conociendo una de las bicicleterías Bien típicas De este bello país ¿Dónde estamos, Muro? En Doha, Qatar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!